El lápiz es un libro infantil creado para despertar la curiosidad en los más pequeños, partiendo de un simple y sencillo trazo. La idea es que conforme avanzamos las páginas, vamos descubriendo junto a la protagonista lo maravilloso que se puede crear con un lápiz. A continuación les presentaremos algunas de las pequeñas aventuras que vive esta niña al manipular el trazo. Aquí vemos como gira y se divierte en una rueda, también lanzando burbujas y colgándose como un mono. Por supuesto, los malabares no podían quedar fuera de esta pequeña gran aventura. Sin duda, este libro es un homenaje al juego, al dibujo y sus posibilidades infinitas, donde cada página nos guarda una sorpresa. Y hasta aquí la video presentación de El lápiz, de Paula Bocio. El lápiz, de Paula Bocio. Gracias.